¿Qué te viene a la mente lo primero de ese éxodo que trajo a Estados Unidos más de tantas mil cubanos? La familia destruida. El activista cubano-americano Ramón Saul Sánchez ha sido de los más activos en los movimientos migratorios de cubanos. Para él, el éxodo del 94 significa únicamente sacrificio, tragedia y muerte. Las esposas, las madres, los esposos, los hijos que quedan atrás y que nunca en aquel momento y todavía, muchos no podemos volver, no pueden volver. Y nunca saben cuándo los van a volver a ver. Los muertos en ese estrecho de la Florida que iban a tener lugar ya cuando viene la noticia de que está comenzando ese éxodo masivo. Porque siempre, desgraciadamente, hay personas que fallecen en esa travesía. Fueron tantas las anécdotas reales de los cubanos que probablemente cada una de ellas era igualmente importante. Pero lo más triste de todo era la gente que se perdió en el mar, la familia que se quedó esperando los que llegaran, los hundimientos de los barcos. Todo ese trauma humano que todavía queda en el corazón de mucha gente hasta que termine su existencia en la tierra. ¿Alguna de ellas que tenga que ver con una balsa flotando sola en alta mar? Sí. Yo no me acerqué a Cuba ni fui a Cuba ni era prohibido recoger personas en el mar. Así que nosotros no violábamos la ley. Pero sí, en varias ocasiones vimos balsas vacías, balsas flotando, barquitos pequeños averiados, y sin personas a bordo que no sabíamos si habían sido recogidos por otros barcos, los recogió el Guayacosta o simplemente fallecieron. Recuerdo una balsa que tenía una ropita de niño, unos zapaticos, un pomo de leche de niño. Y no se sabía lo que había pasado con esas personas. Y a bordo había un paquete como de galletas o algo así. Quiere decir que habían estado recientemente allí y sabe Dios qué fue lo que pasó. ¿Otro éxodo? Otro éxodo que va a costar muchas vidas también. Como está costando ahora. Hay muchas gentes que se mueren en el estrecho de la Florida que nosotros no nos enteramos. Que nos enteraremos el día que Cuba sea libre y los familiares empiecen a buscar en otros lugares, creyendo que están en otros lugares y no los encuentren. Yo tengo ahí nombres de personas y situaciones de diferentes familias que nunca encontraron a sus seres queridos. ¿Tu mejor línea para observar y recordar el éxodo del 94? Tenemos un deber supremo, que es la sensibilidad humana, la solidaridad humana. Lo que yo le pido al pueblo de Cuba y del destierro es que la tengamos con nuestros arceros. ¿Qué es la sensibilidad humana? ¿Qué es la sensibilidad humana? ¿Qué es la sensibilidad humana?